...tiene la palabra el diputado Miguel Base. Gracias, Presidenta. Señora Presidenta, la verdad es que venimos a un debate extraño, porque estamos escuchando de parte del bloque del Frente para la Victoria la profunda preocupación que manifiestan por los trabajadores que tienen que pagar el impuesto a las ganancias. La verdad, señora Presidenta, desde hace muchos años en este Congreso, en esta Cámara de Diputados, desde los bloques que integrábamos la oposición, se requería permanentemente que pudiéramos dar este debate. Se hicieron sesiones que no tuvieron quórum, por supuesto, porque el Frente para la Victoria, seguramente en consulta con el Poder Ejecutivo de aquel momento, no acompañaba ni siquiera la posibilidad de que se abriera el debate en este sentido. Por eso es que nos parece extraño que haya cambiado tanto esta posición y que hoy realmente aparezcan en este recinto como los abanderados de este cambio. Nos extraña también, señora Presidenta, los acuerdos generados entre distintos bloques de la oposición. Nos parece que, por supuesto, es un tema que debemos analizar entre todos con responsabilidad y con seriedad, pero la verdad es que nos llama poderosamente la atención, el acuerdo logrado en pocas horas entre el Frente Renovador y el Frente para la Victoria, en este sentido. La verdad, nos parece que se buscaba fundamentalmente salir de esta sesión con un posicionamiento político que les permitiera juntos al Frente Renovador y al Frente para la Victoria exhibir un triunfo o una derrota al oficialismo en este recinto. Nos parece, señora Presidenta, que este es un problema que debemos abordar en toda su dimensión. Se ha dicho aquí que es importante que los trabajadores, por lo menos que los trabajadores que menos ganan, no paguen impuesto a las ganancias y nosotros estamos de acuerdo con eso. Por eso es que este gobierno, entre sus primeras medidas, levantó de manera sensible el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias. Por eso es que además hemos facilitado el tratamiento de este tema a diferencia de lo que pasaba en los años anteriores. Y hoy podemos abordar esta discusión en este recinto y en el proyecto que nosotros impulsamos. Señora Presidenta, se vuelve a levantar el mínimo no imponible y se modifican las escalas de manera tal de que los que menos ganan pagan muy poco o nada. Bien lo explicó ya el diputado Laspina, el diputado Pastori, el diputado Amadeo. Hemos avanzado nosotros en un análisis responsable, buscando precisamente lo que aquí se ha dicho, que los trabajadores no tengan esta carga impositiva y buscando además tratar de preservar la cuestión fiscal en la Argentina que no es menor, señora Presidenta. Yo quiero, para terminar, simplemente decir que para nosotros es muy importante que podamos abordar toda la discusión del tema tributario con responsabilidad. No podemos modificar los impuestos de la noche a la mañana en pocos minutos para tratar de resolver algún otro impuesto, no me parece racional, nosotros estamos de acuerdo con el impuesto al juego. Podemos discutir el impuesto a la minería y podemos, por supuesto, estamos de acuerdo en que el Poder Judicial pague ganancias, pero me parece que tenemos que hacer una discusión racional. Por eso, señora Presidenta, creo, para terminar que es tiempo de que algunos comprendan que el relato ha terminado, que ahora hay que tratar de hacer las cosas con responsabilidad y seriedad entre todos y que hay que resolver una crisis económica, una difícil y compleja situación económica que heredó este gobierno, producto de los errores tremendos que cometió el gobierno anterior en los últimos años. Por eso es que me parece que la coincidencia entre los distintos bloques alcanzada esta noche detrás de este proyecto impulsado fundamentalmente por el Frente para la Victoria, es un error importante que se está cometiendo en esta Cámara de Diputados. Gracias, Presidenta. Gracias, diputado Abbas.